¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, quiero saludar hoy especialmente a quienes nos ven, nos escriben desde Uruguay, desde Brasil, y nos cuentan que los problemas, las preocupaciones en educación son más o menos semejantes. Les cuento que fuimos al Centro Ana Franca Argentina. Allí entrevistamos a Claudia Dubé, psicóloga, docente en Escuela Media. Y aquí estarán con nosotros el profesor Emanuel Kahn, profesor de Historia, investigador del CONICET, docente en la Universidad Nacional de La Plata, Héctor Yalom, que es director del Centro Ana Franca Argentina, y Ana María Finocchio, profesora en Letras, especialista en enseñanza de la escritura. Nuestro tema, Ana Franca, una historia ineludible. Así lo presentamos. En la historia de la humanidad hubieron periodos dolorosos, dramáticos, difíciles de explicar. Uno de ellos es el nazismo, que forma parte de los contenidos curriculares en la Escuela Media. Conoceremos cómo contribuye el Centro Ana Franca Argentina a la información y comprensión de esta etapa. Cuál es su propuesta para las escuelas y el valor literario, así como el impacto que tuvo en millones de adolescentes, el diario íntimo de esta niña. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos, secretor Yalom, Emanuel Kahn. Decíamos al comienzo del programa que nos íbamos a referir a una etapa dolorosa, dramática, y quizás la pregunta que nos surge, considerando quienes nos ven en el programa y toman en cuenta las propuestas, es cómo se explican a alumnos, alumnos de los últimos grados de primaria, adolescentes, estos hechos de la historia tan condenables. Es una pregunta compleja porque en la raíz está el problema, es cómo explicar una serie de experiencias que son sensibles, son traumáticas, donde lo que caracteriza a los episodios es la dinámica criminal, esa masividad de las muertes, el entramado, la planificación, la sistematicidad de las muertes. Entonces, cómo se explica ese gran problema de la educación o de la enseñanza, en términos de una pedagogía de la memoria, cómo pensar los vínculos entre educación y memoria. En principio, te diría que depende justamente de los niveles del sistema educativo, la profundidad de la explicación cambia en función justamente de cómo tratar con la muerte, cómo tratar con las lógicas, con el Estado como un propietrador de los crímenes y demás. No obstante, que eso pueda cambiar no significa que no se pueda introducir la problemática. Entonces, ahí esa cuestión me parece como el problema central. Estamos viendo ahí imágenes, algunas de las tantas, muchas tienen más que ver con el horror, con lo que es seguramente todavía más difícil mostrar a niños y adolescentes. Héctor, ustedes supongo que para armar la propuesta del Centro Ana Frank, también tuvieron que traducir de algún modo cómo relatar todo esto. Sí, coincido con el Manuel, es una experiencia compleja relatar. La historia de Ana Frank nos permite ver cómo una historia trágica impacta sobre la historia de vida de una persona y de una familia. Muchas veces es más simple el acceso a lo complejo a partir de una experiencia individual. Claro. En ese sentido, para nosotros es un gran desafío entender cómo pudo haber sido exitoso el discurso del nazismo. ¿Por qué generó? ¿Por qué generó adhesión? ¿Qué fibras hicieron que la adhesión fuese tan masiva? Adhesión por pánico, en algunos casos. Sería una explicación. Sería una explicación y adhesión por convicción. Creo que el nazismo consiguió construir enemigos y demonizarlos. Y desplegó una gran estrategia de culpabilización de las crisis económicas. Siempre las crisis económicas son un punto de partida. Y a alguien hay que echarle la culpa. Y a alguien hay que echarle la culpa y demonizar al culpable, convencer a la población de que desaparecido el culpable desaparecen los males, se genera esta corriente de adhesión tan masiva que nos obliga a explicar por qué fue exitoso el nazismo en la generación de adhesión. Claro. Pensaba, cuando recorrí los distintos salones del centro, que ahora enseguida vamos a ver, que ustedes, y seguramente lo habrán pensado, evitaron algunas de las imágenes, fotografías, que más expresan el horror y la humillación. ¿Será porque no es necesario mostrar todo? Creo que sí. En gran medida hay una reflexión bastante sistemática y profunda sobre el problema de la representación. Y eso interpela a la pedagogía, en función de justamente cómo trabajar con esas imágenes o esas experiencias. Hay un sociólogo argentino que dice algo interesante, que es cuántas formas de tortura tenemos que conocer para condenarlas. Claro. Entonces, en ese sentido, quizás esas imágenes, que, como bien describís en la muestra del centro, no están, son marginales y demás, muchas veces también son las formas en que en las aulas o incluso en internet, en los sitios digitales, recurrimos para poder visualizar, materializar esa dimensión del crimen. Y, sin embargo, son complejas, porque muchas veces, más que ayudarnos a comprender, alejan la dimensión del entendimiento de la experiencia. Pareciera que, efectivamente, eso es lo único que... Eso explica el holocausto, eso explica el nazismo. Y, como bien dijo Héctor, una de las dimensiones más interesantes es comprender por qué eso fue viable. Claro. Y eso actúa muchas veces obturando esa posibilidad. Bueno, si recorremos las salas, las primeras salas del Centro Ana Franca Argentina, vamos a ver, acá tenemos el frente, esa hermosa casa del barrio de Belgrano, y hay una primer sala que es la de la línea del tiempo y la que le sigue la de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente también hay una lógica en haber comenzado y continuado por ahí. Sí, en principio, frente a las imágenes, digamos, de tu pregunta anterior, y apelo también a la información psicoanalítica, hay imágenes que el psiquismo no puede ver. No puede tolerar. No puede tolerar. Y genera más rechazo, necesidad de no ver, que reflexión. El desafío de una experiencia museográfica es provocar reflexión. Entonces, ¿qué imágenes dan cuenta del horror, pero a su vez provocan reflexión? Esto es parte del desafío. Nosotros empezamos la línea del tiempo en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. ¿Qué implicancias tuvo en Alemania la humillación del pueblo alemán, todo lo que le impacta al pueblo alemán, y cómo el nazismo construye un discurso de la recuperación de la dignidad alemana? Culpabiliza a los judíos, esto ya lo hace en mi lucha, Hitler en el 24, culpabiliza a los judíos de la derrota de la Primera Guerra, y esto es uno de los argumentos más exitosos que tiene Hitler para denostar a los judíos. En ese sentido, nosotros empezamos la línea del tiempo, incluso con algunas imágenes cercanas a Ana Frank. El padre y el tío de Ana fueron soldados del ejército y su abuela enfermera alemana. Quiere decir que el nivel de involucramiento de los judíos en la Primera Guerra Mundial fue altísimo. La línea del tiempo es un recorrido que hace de la historia de vida de Ana Frank y su correlato en el contexto histórico. Y como profesor de historia, ¿por qué es tan importante hacer una línea de tiempo, contextualizar? Es importante en función de esta misma dimensión de la contextualización. Un poco porque quizás el privilegio, la fortuna que tenemos, quienes estamos acá, es que conocemos el final de la historia. Pero efectivamente, para poder comprender cómo eso fue posible, cómo el discurso del nazismo fue eficaz o exitoso, como decía Héctor, quizás ahí la dimensión que puede problematizarlo es la línea del tiempo en el sentido de contextualizar qué es lo que pasa en Europa durante gran parte del siglo XX, incluso un poco antes. Héctor decía algo interesante sobre la eficacia que tuvo la acusación de los judíos tempranamente en el discurso de Hitler en los años XX. En realidad, en realidad, uno podría remitirse al caso de Reifus a finales del siglo XIX y la eficacia que tuvo la acusación de traición a los judíos en Francia a finales del siglo XIX. Digo, ahí la línea de tiempo podría ser interesante para poder ver cómo se construye un enemigo en una larga tradición. Y me parece que en ese sentido, la línea del tiempo de la casa del centro de Ana Frank es muy enriquecedora porque puede dialogar con esas dos experiencias, la histórica y la subjetiva, la propia historia de Ana. Claro. Y es importante siempre en historia que quede claro cuál es el conflicto. Sí, claro, claro, claro. Sobre todo para explicar estas dimensiones de un acontecimiento específicamente criminal. A veces, cuando trabajamos en la formación docente o en el diálogo, sobre todo con los profes, uno de los problemas es que se circunscribe la experiencia del holocausto a lo que sucede entre el año 39, 41 y 45. Y ahí podemos entender la criminalidad en su dimensión más material, pero no nos permite entender cuál es la raíz del problema, cómo se construyó todo ese andamiaje, que hiciera que fuera posible que millones de judíos fueran deportados de toda Europa hacia los campos de concentración y exterminio. Entonces, ahí la idea del contexto y la problematización de los argumentos, las lógicas que llevaron a eso son centrales. ¿Es un contenido en Escuela Media, el nazismo? Forma parte de los núcleos de aprendizaje prioritario, está incluso no directamente en el nazismo, pero en la ley de educación está incorporada la dimensión de problematización, de la historia reciente, del pasado reciente, la memoria y los derechos humanos, y forma parte del andamiaje de los distintos diseños curriculares. Cada provincia tiene sus normativas específicas. Ahora Héctor, cuando diferentes contingentes de los que van a la Casa Ana Frank, al Centro Ana Frank de las Escuelas, recorren esas dos primeras salas, ¿alguna vez observaste algo que te haya llamado la atención? Reacciones, comentarios, preguntas... Sí, les impacta, hay varias cosas que impactan. Una, bueno, todo el museo está guiado por adolescentes, y esto es parte de lo primero que impacta. Que ya los vamos a ver también. Encontrarse con una chica, una chica de 15, 16, 17 años, esto impacta. En términos de contenidos, un aspecto significativo tiene que ver con las leyes antijudías, digamos, como las leyes, en principio que se buscaba un estado de derecho para prohibir... Sí, en nombre de un estado de derecho. En nombre de un estado de derecho, es decir, había prolijidad legal, digamos, en cercenar condiciones de vida. Y cómo esto iba impactando en la vida cotidiana. Esto es uno de los aspectos. Hay un afiche que... O sea, lo que los judíos podían o no podían hacer. Claro, las leyes que le impedían a los judíos, en fin, caminar por la vereda, comer chocolate, trabajar en espacios públicos, usar bicicleta, o comprar en comercios no judíos, o estar en la calle después de las 6 de la tarde. Es decir, las reconocidas leyes de Nuremberg como leyes de las prohibiciones sistemáticas y cada vez más cercenantes de la vida cotidiana. Y usar un brazalete. Y después usar un brazalete que identifique. Impacta también, hay un afiche que da cuenta de la persecución a los discapacitados y el asesinato de 100.000 discapacitados. Impacta mucho, porque además el relato es los discapacitados no sirven para nada, nunca van a curarse ni van a servir al Estado alemán. Y por otro lado, son una mala imagen de Ario. Bueno, también en relación a los homosexuales. Claro, por eso. Impacta el discurso con el que se demoniza. El de los discapacitados y los homosexuales son los únicos dos casos donde los responsabilidades son sujetos individuales y no familias enteras. La persecución de los afrodescendientes o de los gitanos es a todos los gitanos. La persecución a un discapacitado o a un homosexual es a un miembro de la familia. Y esto es donde también les produce a los visitantes interrogantes. Bueno, vamos a seguir a lo largo del programa. También es admirable cómo en Alemania los museos muestran al mundo lo que todo esto ha sido y, por supuesto, para que no se olvide. En el próximo bloque vamos al encuentro de Ana María Finocchio y vamos a hablar y analizar un poco el diario de Ana Frank.